Está fuerte la calor ¿Cómo están amigos? Vamos a unirnos ahora sí a este torrente de medios, de noticias, de canales, de plataformas, de etc. Que están cubriendo la noticia precisamente del momento, el álbum sorpresa del momento, la agrupación, súper agrupación sorpresa del momento Que como vieron en la portada, pues por los nombres suena así súper impresionante Sí lo es, la verdad es que es un buen disco el debut de Third Street Que también sacan, bueno es la banda Third Street y su disco sorpresa también es Third Street Y bueno, los nombres son geniales, ¿no? Decía, para mí es un poco más folk, pero no en el sentido peyorativo, no porque sea un género menor Pero pues se puede entender mejor, una vez en adelante vamos a entenderlo mejor de por qué viene desde el folk Bueno, Third Street se forma primero de Chris Novoselic y de Gillian Ray Y que ellos dos los pongo juntos porque ya estuvieron en un proyecto de Chris Novoselic Que sabemos que tocó primero en Nirvana Que se llama Giants in the Trees Esta agrupación es donde debuta precisamente Gillian Ray como vocalista Ella es una de las dos vocalistas, la otra es Jennifer Johnson Que de ella sí no encontré su bagaje musical No pude ver a qué agrupaciones había pertenecido Pero es la otra vocalista, son dos vocalistas femeninas Los otros nombres también están para nada despreciables, súper impresionantes Kim Sahil, un favorito personal que no solamente ha influenciado a muchos guitarristas dentro de su categoría Su instrumento, sino además a muchos músicos Él estuvo obviamente en South Garden junto con Matt Cameron que también está aquí en la batería Matt Cameron no solamente estuvo en South Garden sino también tocó la batería para Pearl Jam Y además está John Dupree en la segunda guitarra, también hay segunda guitarra aquí Él estuvo en Void Qué nombres tan impresionantes, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Void Pero esto es folk De nuevo, bueno no folk folk, es que es soft rock, ni siquiera es hard rock como tal Pero no es como para decir que esta es una mala música o decir un género menor Todo lo contrario, de hecho por momentos sientes que estás escuchando a Patti Smith Ciertos momentos de Alanis Morissette, incluso por ahí hay ciertos momentos que dije Esto es como Miley Cyrus en sus Backyard Sessions Ya sé que los que vienen de estas bandas, los fans acérrimos del grunge dirán Cómo nos comparas con Miley Cyrus Pero pues sabrán que en las Backyard Sessions fue su etapa más rock educada Su voz donde explotó la tesitura al 100% con su banda acústica, semiacústica Y este disco es muy semiacústico, de hecho en la primera escucha un tanto más dispersa Yo quería poner atención especial a las guitarras No solamente por Void, bueno por la influencia de Void en John Dupree Sino obviamente en Kim Thayil Que si está, desde luego Y con esto me voy a, luego luego a decirles que mi track favorito El que les recomiendo es el último de Yellow Dress 7 minutos Se pone casi psicodélico Y es que no puedes, aunque quisieras hacer un disco completamente acústico No puedes encerrar o no puedes delimitar Toda la capacidad, todos los recursos Toda la forma, las técnicas de tocar que tiene Kim Thayil Que por ejemplo, ese es el último track Está enorme con sus solos Hay un par de solos también por ahí Pero en la otra parte acústica Como en Rhythm of the Ride Perdón, el primer track Desde ahí me atrapó Es un track acústico Que son guitarras electroacústicas me supongo Porque además tienen un brillo genial, encantador Que además en esa parte son muy inteligentes Sabiendo que la media Anticipándose básicamente a que la media va a decir Pues es las mejores bandas de grunge en su momento Ahora van a ser un super grupo Dicen bueno, no vamos a dejar que todo recaiga Todas las armonías recaigan en power chords Con distorsiones Que todo sea grunge Entonces hacen un disco que tiene muchas partes acústicas Decían, muchos arpegios De repente suena casi a un folk metal Como en Winter Solstice El track número 4 Right Stuff estaba pensando Porque ahí por ejemplo meten un acordeón Y es que no se quedan solamente en las guitarras Batería, bajo, propios del hard rock Del grunge Sino que van metiendo diversos cambios de estilo Ahora, de ahí Vamos a agarrarnos para decir Por qué no es un género menor Y por qué no es peyorativo llamarle folk Porque, pues Quienes son los principales Creo, los principales creadores de esta banda Third Secret Son Chris Novoselic Decía Y Gillian Ray Que ellos ya estuvieron en Giants in the Trees Esta banda suena como a eso Como una continuación de sus dos discos previos Giants in the Trees lanza su disco homónimo en el 2017 Que suena muchísimo a esto Si les gustó este disco Acérquense a ese disco del 2017 Les va a gustar muchísimo Ese disco incluso tiene más influencias del country O por lo menos un poco más de elaboraciones Ahí sí, deliberadamente folk Pero sigue sonando pues a las influencias rock Que obviamente tienen No solamente de Nirvana Sino pues de las bandas que han escuchado Y que les han formado Dos años después en el 2019 Van a lanzar Volume 2 Que es Volumen 2 Que ese ya explora un poco más las atmósferas Ese me gusta muchísimo Este no es un regreso para nada No es un retroceso, perdón Este es más bien una exploración Pues casi psicodélica Un folk psicodélico de nuevo Muy interesante De muchas tesituras De muchas modulaciones Pero que ninguna va a ser así de explosiones No esperes encontrar así Explosiones demasiado fuertes Esa es otra parte, ¿no? O sea No sé qué tan mal suene Y no me importa qué tan mal suene Pero personalmente siento que el grunge Muchas veces necesita la fuerza De una voz masculina Para pues abrazar esta Este sentido que tiene de un enojo Más que reprimido Casi displicente Uno puede entender eso Por ejemplo Escuchando a Pearl Jam precisamente Un poco a Soundgarden Y aquí la verdad es que Las dos voces de las chicas Son muy buenas Pero sí son un poco Bastante suaves Y es que Bueno, vamos Pues sí Necesita eso el grunge, ¿no? Para que se catalogue como tal Y es que eso He estado repitiendo eso Porque pues cuando vi esta noticia Todos los medios están hablando De la nueva Del nuevo supergrupo grunge Y bueno, creo que Es una Es una Sobresimplificación Cuando menos Porque la verdad es que Hacen muchas cosas muy interesantes Que no es que sean mejores Que el grunge Pero que escapan A sus límites Y pues eso Es más una recomendación El hecho de no acercarse Con esta Con estas Estas expectativas Que la media pudiera ponerte De que es una superbanda grunge Pues no es tanto así Y de nuevo No es nada contra el grunge Al contrario Es como Como un grupo enriquecido Vamos Que ya han pasado un par de décadas Desde que dejaron Algunos miembros Algunos de estos cinco miembros Sus diferentes bandas Y pues eso Es un disco interesante Hay que ver Que si logra persistir Sobre todo Que creo que sí La verdad es que Sabemos que en el rock En el metal Es muy difícil Que un supergrupo se mantenga Porque pues cada uno Tiene sus propias responsabilidades Sus propios proyectos Y a veces dicen Pues vamos a volver a juntarnos A hacer otro disco En cinco, seis, diez años En este caso Como siento que está Muy cercano a lo que han venido haciendo Giants y The Trees Que era un grupo Que se siente muy cohesivo Es muy posible Que sigan adelante Ojalá Porque me gustaría también Ver como Kim Sajir Logra explorar un poco más De la psicodelia Que desde luego Es casi embriagante Con esos efectos Que le conocimos En Soundgarden En fin Pues no le podría dar Una calificación Pero sí les puedo decir Que es un gran disco Pero de nuevo Pues hay que acercarse a él Con ánimos De escuchar algo Un poco tranquilón Eso ha sido todo de momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!